muy buenas tardes amigos avicultores cómo están cómo se encuentran un saludo muy especial para cada uno de ustedes de paso aprovechar esta ocasión tan bonita para darle la bienvenida todos los suscriptores nuevos muchísimas gracias por suscribirse a este espacio danos la oportunidad primeramente de crecer y además de eso que ustedes van a tener la oportunidad de formar parte de esta bellísima familia criadero avícola lis me presento mi nombre es kimberly soy una de las dueñas del criadero y en este bello espacio podrás entretenerte aprender y bueno vamos a tratar de hacer un contenido de calidad para cada uno de ustedes porque se merecen eso y muchísimo más los invito cordialmente a que visiten nuestra página de tick tock arroba avícola guión bajo lis o criadero avícola lis también contamos con canal de whatsapp nos pueden encontrar igual por el criadero avícola lis o bien me lo dejan en comentarios y les hago llegar el link de igual manera en la parte de comunidad acá en youtube está el link entonces para aquellos que gusten unirse son bienvenidos y bueno amigos vamos a darle inicio a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión ya nos hacía falta un videito de pollos por supuesto les comento que el día de hoy hemos aprovechado a ubicar esta jaula acá en esta zona estaba en otro lugar un poquito más incómodo así que la hemos trasladado para acá hemos pasado dos camadas de pollos para acá entonces vamos a ver cómo les va estamos vigilando los aquel aquel pollito está un poco temeroso entonces ha estado así como que gritar gritando un poco esta pollita por acá tremendísima va de molestable entonces ha sido un poco complejo les cuento el día de hoy estamos dando vitaminas por eso podrán ver el bebedero bien amarillito vean ajá estamos dando un concentrado de calidad como ustedes pudieron ver la mezcla además de eso les echamos un poquito de sal casera de la sal que compramos en los supermercados un poquito cada cierto tiempo creo que nunca les he hablado de esto voy a ver si estaré en otro vídeo aprovechando o tal vez bueno si éste no se me alarga mucho creo que en este mismo voy a aprovechar para indicarles el tema de la sal seca en muchos de ustedes les va a interesar bueno les comento amigos en esta jaulita hemos pasado varias aves como les decía hay de diferentes razas tenemos a meraucano nagasaki marans algunos jardineros miniaturas tenemos patitas cortas una criollita y bueno tenemos como dicen un mix acá en este encierrito está haciendo falta una pollita de la raza meraucana tristemente un gallito más grandecito o un pollo más grandecito me le agredió y me le rompió la cabecita entonces ella está en recuperación hasta que no se recupere bien que ya no corra peligro de que la vuelvan a romper o algo así pues no la estaré ubicando en este encierro recuerden amigos mis consejos cuando tenemos crianza de pollos es ok nos nacen los pollos los pasamos para una cajita de cartón donde van a estar con buen bombillo buena comidita buena agua toda disposición y ya después cuando están de mes mes y medio incluso hasta dos yo en realidad tiene mucho mis animales y en eso los alcahueteo bastante pues los saco ya para que empiecen a agarrar este fuerzas empiecen a levantar sus defensas empiecen a controlar lo que es la parte del frío y demás entonces por ese lado son algunas recomendaciones que les hago súper importante estar vitaminando nuestras aves no lo olviden darles calcio desparasitarlos o sea son muchas cositas pero siempre lo mejor de lo mejor para cada una de nuestras aves por allá tienen unas hojitas de huititi tiernas ya las han estado picoteando como pueden ver ya están algo machucadas y feijas pero igual esto me les va a enseñar a picotear tal vez de momento no comen pero les enseña a picotear entonces en un futuro cuando sean aves adultas van a aprender a comer hojitas ya sea picadas en su concentrado como han visto en ocasiones anteriores que hemos hecho o bien poniéndoles la ramita parte de lo que me gusta darle la ramita es que al estar este picoteando se entretienen además de eso pues les ayuda para quitarse en el estrés entonces son algunos tips muy buenos ahí podemos ver a esa pollita emocionada comiendo seleccionando de esa buena comida que le gusta más y llenando su buchecito por acá les estaba grabando esa pollita criolla tomando buena agüita agüita con vitaminas aquí donde están ubicados no les va a pegar lluvia están bajo techo no les va a dar vientos en la mañana van a recibir el solcito entonces es una muy buena ubicación para esta jaulita háganme saber de las razas que mencioné cuál de todas es su favorita si alguno de los nuevos suscriptores o alguno en general gusta algún saludito me lo hacen saber ojalá con tiempo porque a veces ya tengo los vídeos grabados por ejemplo hoy hoy es lunes y este es el vídeo para el miércoles entonces si necesito con buen tiempo si alguien desea un saludo que me lo hagan saber para no fallarles con el saludito sino de lo contrario si ya yo tengo grabado el vídeo entonces lo que hago es que en el mismo vídeo les dejo un comentario donde les estaré haciendo un saludo especial a cada uno de ustedes también el día de hoy hemos acomodado este fue el pollón este es el famoso pollo que creo que alguno de ustedes lo conoce él se llama octi júnior hijo de nuestro gallo y padrote octavio gallo criollo barrado este fue el bandido que me rompió la pollita ameraucana que les comento está en recuperación como pueden ver él es un pollo extremadamente grande lo que tienen son dos meses y medio vean qué belleza de bellezas el día de hoy lo hemos apartado acá igual con su agua de vitaminas por ahí su concentrado ahí pueden ver va a estar aquí solito pues es tremendo molesta a los pollos pequeños pero a los grandes les tiene miedo y bueno para todos aquellos que tienen aves de corral saben que en algún momento sucede estos escándalos como decimos popularmente aquí en costa rica igual aquí donde lo hemos ubicado en esta jaulita va a recibir buen solcito a la vez buena sombra va a estar solito no va a ocasionar problemas ni también tampoco será el maltratado eso es lo más importante siempre cuidar la integridad de cada una de nuestras aves entonces como les decía vean amigos ahí pueden ver en algunas partes le entra sol en otra sombra y yo le pongo aquí arriba un plástico para cuando va a llover que no se nos mueve de igual manera es sólo en un borde citó donde le caería agua por el tema del alero pero todo súper bien amigos les cuento que bueno ya estamos empezando segunda semana de darle este tipo de alimentación a nuestras aves nos ha gustado porque se evita desperdicio regueros no o sea no se pierde nada todo se aprovecha y les gusta lo principal que ocupamos en las aves de corral es que les guste su alimentación les proporcione todo lo bueno que ellos y ellas necesitan en el caso de nuestras gallinas para postura en el caso de pollitos y pollos en desarrollo para que sigan creciendo bien bonitos grandes y fuertes y en el caso de nuestros gallos para que sigan tan hermosos como siempre entonces les muestro así se ve ya la mezcla cuando la tenemos hecha vean ya les voy a mostrar los productos por separado pero me han cantado montones y creo que nuestras avesitas también están bien contentos con este tipo de alimentación ya les indico amigos que es por acá podemos ver este es nuestro alimento en polvo de concentrado de ponedora muy bien ahí no cambia nada ustedes escogen el tipo de marca y demás que les guste o el que esté dentro de su alcance no hay ningún problema ponedora desarrollo inicio engorde el que necesiten por aquí estamos trabajando lo que es maíz en polvo es puro 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 maíz no lleva nada adicional no lleva rellenos vean bien amarillito como dije vean incluso me queda la mano hay un poco blanquita del producto maíz amarillo en polvo o molido creo que también le llaman 100% buenísimo estamos alimentando aún más nuestras aves y la verdad que lo comen súper bien por otra parte y por aquí amigos avicultores tenemos maíz amarillo quebrado entonces revolvemos maíz amarillo quebrado maíz molido y concentrado de la clase que ustedes necesiten lo súper revolvemos y como ustedes ven es una mezcla súper bonita súper buena las aves se la comen gustosos no desperdician y bueno amigos este es otro tip un tips más que el criadero avicolalis te recomienda 100% aplicado en nuestras aves de corral y bueno amigos como pueden ver ya voy a hacer la mezcla de concentrado pero antes de eso quería mostrarles el tema de la sal nosotros compramos un paquetito de sal normal de la que nos venden en los supermercados cualquier marca que ustedes gusten cara barata eso queda a la elección de ustedes lo vaciamos en este frasquito como ustedes saben la sal se humedece entonces mejor tenerla en frasco ahí la pueden ver entonces bueno voy a parar un momentito el video para mostrarles la cantidad de sal que voy a echar para este balde aquí como pueden ver esa es la cantidad de sal que vamos a utilizar muy bien y ahora a esparcirlo y listo amigos está súper listo para darle de comer a nuestras aves ahora sé que muchos de ustedes que les gusta aprender me van a preguntar lo siguiente y Kimberly para qué sirve la sal vean amigos el concentrado como tal ya trae un poquito de sal adicional de eso a lo largo de mi experiencia en las aves de corral aparte de que bueno aparte de usar sal normal también he comprado algo que se llama sales minerales la sal mineral es muy buena se acostumbra a darle más que todo al ganado sin embargo a mí me gusta darle a las gallinas porque todo animal e incluso nosotros los seres humanos necesitamos dentro de nuestra dieta adquirir un poquito de sal no debe ser no debe ser todos los días ni todas las semanas no es un poquito una vez perdida les comento que ya yo tenía como mes y medio que no les daba sal a las gallinas entonces por ende el día de hoy les voy a proporcionar cuando doy sales minerales y acostumbro a darle un poquito más seguido pero sólo porque sales minerales como ustedes si ustedes lo llegan a comprar pueden leer la etiqueta trae muchísimas cosas es relativamente muy bueno también no es de darlo todos los días más si se puede dar un poquito más seguido que no las al normal entonces podemos aplicarlo una vez al mes o una vez cada dos meses cualquiera de las dos maneras y va a ser excelentísimo como ustedes saben todo lo que se recomienda en criadero avico de la lis es porque nosotros lo aplicamos lo damos y hemos obtenido resultados positivos en nuestras propias aves y bueno amigos agricultores como pueden ver hoy es el día siguiente en esta ocasión les hemos dado limón con naranja a nuestras aves a tomar ustedes saben que se viene bueno al menos aquí en costa rica se viene lo que es el verano y aún así es importante aún así es muy importante prevenir enfermedades y que nuestras aves estén bien saludables y de la mejor manera ya por ahí podemos ver que han comido entonces bueno eso era una breve actualización que les quería hacer espero hayan disfrutado de este vídeo dejar su like y compartir este vídeo muchísimas gracias por ver y apoyar saludos y bendiciones desde costa rica chau 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 ch